Cuidado por el carro, no se van a pasar, viene un carro por allá. Ahí está, miren los niños, siguen llegando, seguimos repas. Ahí viene Camacho, Camacho, a ver si lo conocen el Camacho. Aquí está en San Martín. El idioma es tan importante. Los inscriptores, allá en Estados Unidos, ellos invitan. De nada, de nada, suscríbanse también para los que no se han suscrito. Jorge, ya estamos aquí de nuevo, gracias a los suscriptores, se me olvida el estado, pero gracias a los suscriptores, tenemos a Don Rigo Molina, Don Rigo Molina, ya estamos aquí listos. Sí, estamos aquí en Cacerío Los Cocos, con la entrega de a los niños a un heladito, para que se refresquen en esta hora tan calurosa, pero con todo amor nos lo traen, pues ni modo los vamos a recibir y niños a comer heladitos. Eso mero, Don Pablo García. Estoy muy agradecido por ese regalo que viene, no sé de qué país o de Guatemala, pero sí, aquí lo vamos a recibir con todo el corazón para todos los niños que aquí les gusta la peteca o el helado. Eso mero, ya está listo, ya tenemos ahí varios niños, ya están esperando, ya está el bote también de conos ya, y ahorita vamos a bajar ya el bote de helado y la carreta, vamos a llamar a todos los niños, vamos a empezar ya, ya vamos a empezar ahorita, así que a disfrutar de los helados, Don Rigo. Bueno, ya estamos aquí en Talsachum, aquí en el área de Los Cocos, y por esta área sí le llaman, tenemos trabajadores arreglando la carretera, les vamos a arreglar un helado. También muchos niños ahorita fueron a llamar a otros niños para que vengan a disfrutar de un delicioso helado en esta mañana, gracias a todos suscriptores que nos organizamos con ellos. Sí, pues, ahí está Don Pedro, ya Don Pedro, ya listo, listo, claro que sí Don Pedro, ahí puede empezar a regalar ahí a las personas que ya están aquí, y pues vamos a empezar ahorita ya Don Pedro, ya listo, listo, va a empezar a regalar ya. Aprovecho, hagan fila, hagan fila, ahorita, ahorita vamos a empezar. Llamen a su grupo, aquí hay helado de gratis. Vénganse. Bueno, bueno, ya empezamos, ya ahorita ya Don Pedro, ya inició, ya. Ahí está Rigo Tobar. Rigo Tobar. Ahí está Rigo Tobar. Rigo Molina. Nomás estaba mencionando ahí el cantante Rigo Tobar. Ahí está, ya empezaron a recibir su delicioso helado. Usted, véngase. Aquí hay helado para todos. Está delicioso, ¿verdad? El taxista también. Véngase, ajá, véngase, véngase. Ahí viene otro paisano, mire. También. Ahí viene a Don, tenemos a Don Nayo también que ahí anda. Ahí anda repartiendo la medicina, vendiendo. Primero, por ejemplo. Aquí tenemos a Don Nayo desde La Paz hasta aquí los encontramos. Bueno, Don. No me toca doble. Ahí está, ahí está, Don Rigo, Don Rigo. Éntrele, éntrele, éntrele. Ah, primero. Ahí, ahí, ahí. Éntrele. Dele a las muchachas de niñas, de niñas. Jajaja. 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 Véngase. ¿Vas a querer? Véngase a todo el grupo, véngase. Jajaja. Jajaja. Já. Jajaja. 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 ya aquí, ya ellos muy contentos, ahí vienen también los trabajadores que están empedrando el camino van a fraguar toda esta área pues que bueno, y Don Pedro también ahí, le están sacando la fibra a Don Pedro, aprovechen aprovechen, hoy todo de gratis manden a los demás manden a los demás que aquí hay ahí viene otro, hay que dale Don Pedro que viene lleno el bote de de nieves ya está Don Molina llamando insolado, bájese va a llamarlos vayan a traerlos, 5, 10 vayan a traerlos todos, aquí está todo de regalado ahí tenemos a otros niños ya también listos para recibir su celado y ya ellos muy contentos mándenle ahí, no quieren venir pero mándenle, mándenle, mándenle hoy es gratis todo hoy viernesito alegre va a traerlos, anda a traerlos anda a traerlos, decíle que vengan anda a llamarlas, anda a llamarlas para que vengan bueno, dale uno aquí, dale uno aquí, dale uno aquí ah, ya vienen otro, otro grupo de niños ya ¿qué? ¿consigieron más? venga papá, vengase, vengase déle, déle Don Pedro a los niños que ya aproveche, aproveche que no todo vino hoy todo es de gratis hoy todo es de gratis gracias a los suscriptores gracias a la persona que pues hicieron posible esta actividad muy bonita ya vienen otros niños también muy felices aquí sí, los niños sí solo caímos y ya va bien ahí viene otro compañero también hay que darle lado a todos, a todos, a todos hay para todos, no hay más perdón, allá ahí ya vinieron más ¿ya te dieron? venite para acá, acercate, acercate no tengas miedo acérquese, haga fila que hay para todos para todos hay claro que sí hay para todos y todo es de gratis todo es de gratis bueno traemos ahí el lado para 500 personas 500 a 600 personas pero no vamos a grabar todo porque es mucho tiempo y pues vamos a grabar vamos a hacer ahí dos dos pequeños videos primera y segunda parte y no vamos a grabar todo como les dije pero ahí vamos a hacer estos videos agradeciendo a todas las personas que han colaborado con las familias de escasos recursos y pues vean es la segunda vez que hacemos esto lo hicimos la primera vez allá en La Paz y hoy estamos aquí en Talsachum haciendo la misma actividad y agradeciendo a todas las personas de verdad como les dije no vamos a grabar todo todo el proceso toda la repartición de helados pero a donde podamos pues claro que sí vamos a hacer vamos a estar mostrándoles esta bonita actividad y gracias a las personas por estar colaborando aquí ya ya a punto de irnos cuando aparecieron a este grupo de niños pues que bueno que bueno que les avisaron a ellos les fueron a avisar que hay helado de regalado les dijeron como te llamas Evelyn que bueno Evelyn que bueno que vinieron aquí les vamos a regalar sus helados hoy todo de gratis tú también si ya comiste no ah bueno agarren uno cada uno uno cada uno a ver a ver a ver probar helado probar helado dale 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 come come papi 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 dale dale eso estos niños aquí contentos a ver entrale al helado chupa tu helado no por qué lo vas a llevar ah bueno está bueno el otro sí ya está chupando el otro sí ya está chupando ah dos ahí vienen dos ahí vienen dos de parvulo dos de parvulo tres años ahí está vean que ahí vienen más entonces vamos a estar otro rato aquí porque ya nos dieron luz verde que nos vamos allá a un lugar donde hay actividad y pues allá vamos a a repartir más como les dije no vamos a grabar todo van bueno si se amontonan esto en un rato termina va don Pedro si se amontonan ah somero vengan 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 ahí están las señoritas recibiendo su delicioso helado no vienen más por ahí si hay más mandenlos que aquí hay lodo para barrarse no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son comunidades que están al lado de Talsachún, San Martín, El Coco y San Pedro Pero aquí estamos en el Cacerío San Martín Justamente a tiempo estamos en una misa que hay aquí en este lugar Y gracias por la colaboración que siempre han tenido Y aquí es Cacerío San Martín Así es, ¿por aquí no lo conocían como la cooperativa o todo? No, anteriormente se decía la cooperativa donde pasaba el tren Ajá, esa, ajá, de donde venimos ahorita Sí, para allá, aquí ya es Cacerío San Martín Así es, estamos aquí y aquí vamos a regalar Aquí hay mucha gente en la misa, por lo menos No tenemos idea cuántas personas, pero hay muchos Y le vamos a regalar helados a todos Si Dios lo permite, alcanza para todos Vamos a terminar aquí porque sí hay para muchas personas Y pues ahí tenemos, también saludamos a todos los ¿Cómo se llama esto? Los de seguridad ciudadana Ahí están, están resguardando la seguridad aquí Para que todo esté en orden, todo esté bonito Y pues ahorita ya Don Pedro ya viene ya con la carreta Y vamos a empezar ya a regalar helados para los niños que están aquí afuera Ya cuando termine todo, vamos a empezar a dar a todas las personas grandes Ya tenemos a Don Pedro ya listo con la carreta de helados Ya los niñitos ya ahí, Don Abel Molina ya los Los tiene bien ordenaditos a los niños Ahí mira, vean, vean, vean Eso, bien ordenado Don Abel Don Abel, digo Don Rigo Bueno, saludamos también a Abel, hijo de Don Rigo Molina Pues ya, ya Don Pedro va a empezar ya Va a empezar a reparar, solo vean La alegría de los niños ¡Haga en fila, haga en fila! ¡Fórmense, fórmense! ¡Haga en fila, ya miren! ¡Uno cada uno, uno cada uno! ¡Es de gratis! ¡Sí, es de gratis! ¡Es de gratis! ¡Acérquense, acérquense, acérquense! ¿Muchos niños va Don Pedro? Sí Ahí vamos, papá, ahí vamos Eso mero, eso mero Así es, aprovechando aquí la oportunidad Pues saludamos a todos los suscriptores Ya llegando los mil saludos A los mil, a los mil, a los mil suscriptores Saludazo para todos Aquí pues ya De verdad que entre más suscriptores Hay más apoyo Más ayuda para los niños Miren hasta Todos los niños son beneficiados Allá miren, van a hacer cola Vean todos los niños Hay muchos niños Muchos niños por acá Hagan, hagan Fila, fila, filita, fila, fila Vénganse Vénganse Allá tenemos otros niños también Que están viendo Como que quieren venir Y Claro que sí Les decía saludos para mi amigo Lino Juárez A Don Felipe también Saludos para Don Felipe Saludos para Para los suscriptores de allá Phoenix Arizona Sergio A Marlon Quiñones Saludos Marlon Marlon Saludazo Gracias, gracias Por estar siempre Siempre Reportándose Bueno, nos cayó la ley Allá está la migra Allá ya nos Cayó Los security Vénganse, vénganse Gracias Los niños siguen ahí Recibiendo El helado Delicioso helado Dejen, denle ahí A todos Hay para todos No se amontonen Coma, coma, coma Si ya Tienes ganas de comer otro Coma Allá vienen Vienen más niños Allá vienen más niños Aquí estamos En San Martín Salza Chum Hasta allá están Pero como que no No quieren venir Ahí vienen, ahí vienen Más Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ya se movió Don Pedro Porque Ahí ya Vienen Las personas adultas Ya vienen Ya se están acercando Más niños Están viniendo Ya les Fíjé Por la noticia Que Los helados Son de regalado Vean Yo creo que por aquí Vamos a terminar Aquí vamos a terminar Repartir todos los helados Porque aquí Muchos niños Pues la alegría Y la sonrisa No se compara Con nadie Ni con nada Un regalo Para los niños Es algo Es algo bonito Porque Ustedes sabrán Muchos niños No tienen la oportunidad De comprarse un helado Una nieve Pero a través De nuestros suscriptores A través de nuestro canal Pues estamos Mostrándoles Esta actividad Muy bonita Una actividad Donde muchos Muchos niños Son beneficiados No importando La condición Verdad Esto es para todos De todo corazón De parte de suscriptores Que nos mandaron Realizar esta actividad Muchas gracias Gracias a ustedes Ahí está Don Pedro Ya sudando La camisola Ya ganándose El pan de cada día Vean La niña dice Que quiere pagar Pero todo es regalado Hoy no se paga Hoy es de gratis Vean Vean Es gratis mamita Es gratis Es gratis Vean Vean Ella con la buena Intención De pagar Su nieve Pues Ahí Don Rigo Está Cuando vienen Los niños Él se encarga De dar Ahí Ordenar A los A los niños Ya vienen Más niños Ya vienen Más Bueno Don Pedro Don Pedro Nos hemos platicado Con usted Como se siente Ahí mire que los niños Al recibir su helado Muy felices Pues Muy felices Que recién salado Los niños Todos ¿Verdad? Sí Desde Cuatepeque Desde Cuatepeque Viene Don Pedro Ya está Zundando Del lado La princesa Del lado La marcusa Del lado Pedro Del lado De todo tipo Así es Vamos a seguir esperando Entonces A las personas Vamos a seguir esperando Que vengan más Ya van a salir Hay tres hermanitos Hay tres hermanitos Que aquí hay de regalado Y seguimos 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 Aquí También a los de Seguridad Ciudadana A la migración También le están dando Delicioso Nieve Ahí está esperando El chamaquito ¿Usted ya comió? Sí ¿Ya comió? Mire Límpese Falta uno ¿Dónde está? ¿Vas a traerlo? Llámelo Llámelo Todo manchado Ahí viene el niñito De gratis Claro que sí De gratis De gratis Ahí vienen más Ahí vienen más Viene Hola Hoy sí Se dejaron venir Todos Don Pedro Hoy Hoy Don Pedro Buen negocio Ya fueron a llamar A toda la banda Allá adentro Ya se hizo un alboroto Yo creo que vamos a sacar A todos de la misa Vamos a sacar a todos Los niños de allá A ver si no Vienen las mamás A reclamar aquí Eso Que hay para todos Hoy Todo es gratis Todo es gratis Gracias Gracias a todos A todas las personas Quienes han estado Colaborando Con los niños Vean cuántos niños Hoy pues Sonrieron Hoy los niños Muy felices Con su Heladito Con su nieve Que están recibiendo Y los que ya comieron También allá En el área De los cocos Allá en el área De la rueda Estaba equivocado Yo por allá Decía que el rancho Pero no No es en el ranchón Es en la rueda Es en Allá en los cocos Y aquí estamos En San Martín También Estamos aquí Ya Don Pedro Vean O sea cuando empezamos La cubeta Venía lleno De cartuchos Y ahorita ya No vale nada Este regalado No vale nada Hoy no vale nada Hoy es gratis Hoy es gratis Agárrelo Agárrelo Eso mero Eso mero Está loca la venta Don Pedro Está loca La venta Está loca La venta Está loca Loca la venta Eso ya comieron Pero si Bueno A ver a ver Cómo vamos ahí Porque los niños Ahí fueron a llamar A los demás Y quieren otro Quieren otro A ver Están más buenos Los niños Que eran grandes Ya comieron Pero Ya comieron Ya no Ya comieron Ya no Ya estuvo Es uno cada uno Uno cada uno Así comen 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 Más niños Ya están llegando Más Más niños Y también llegaron Los tamales De Don Pedro Ahí vienen más niños Que no han comido Dejenlo para ellos Claro que sí Aquí seguimos 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 Este Regalando nieves De gratis No paguen No paguen Todo es de regalado Ven Muchos niños Vienen con la intención De pagar Bueno No lo esperaban Saludar Su salud Para todos Los amigos Suscriptores Seguidores Y los que miran Nuestro video Si no se han suscrito Pues suscríbanse Suscríban Ya Ya Con su ayuda Con su apoyo Vamos a llegar A nuestro primer K Ahí muy contento Muy feliz Que desde el inicio Venimos ahí Venimos haciendo el esfuerzo Venimos haciendo la invitación Para que se suscriban A nuestro canal La Paz Genoa Nomás Vámonos Com A nuestro primer K